¿Existe la filosofía latinoamericana? Un pensamiento periférico es un pensamiento situado. Europa se arroja sobre América Latina la herencia de los pueblos originarios, los proyectos de nación, el porqué de este pensamiento. El rechazo al colonialismo, la unión latinoamericana, la lucha de clases en Argentina, países subalternos, marginados, que no han participado de la centralidad de la historia. América Latina, filosofía y colonialismo. Encuentro 11. El marxismo en América Latina. 1. El problema colonial. 2. ¿Quién lamenta los estragos? 3. La trágica impotencia. 4. Las leyes de la historia y la necesariedad. Este es nuestro encuentro número 11. Y este encuentro número 11 de filosofía aquí y ahora 4, y en el que vamos a tratar el marxismo en América Latina. Para lo cual vamos a hacer un análisis del pensamiento de Marx acerca del problema colonial. Voy a decir que Marx en realidad, en mi concepto, no se ha lucido en cuanto al análisis del problema colonial. Pero estaba bastante condicionado por su formación hegeliana para no lucirse en esta cuestión, sino para entenderla más bien, para, digamos, equivocadamente. Hay en Hegel una concepción dialéctica de la historia que afirma que la historia tiene un devenir necesario, universal, inmanente, dialéctico. Es decir, que la historia marcha necesariamente en una dirección. A esto se le llama teleología. Telos quiere decir fin y estudio de los fines es lo teleológico. Lo teleológico es el camino necesario que la dialéctica tiene que recorrer para que la historia se cumpla. La historia, cuando toma Marx esta dialéctica, Marx va a insistir mucho en que la historia crea a los propios sepultureros de aquellos movimientos históricos que la han encarnado en determinado momento. Esto en Hegel estaba. Hegel había afirmado que había determinados momentos históricos que devenían, lo que Hegel llamaba, positivos. Es decir, positivos en el sentido de no tener ya un posible desarrollo. La dialéctica, justamente, funciona a través de la negatividad. La dialéctica siempre niega para pasar a un nuevo momento. Entonces, en Marx, cuando Marx toma esta idea de la dialéctica hegeliana, la toma del siguiente modo, basándose en la Revolución Francesa. El feudalismo fue negado por la burguesía. Fue necesario para que la historia continuara, que la burguesía, en tanto la clase más revolucionaria de la historia humana, para Marx, lo dice en el Capital y lo dice en el Manifiesto Comunista de 1848, la burguesía es la clase más revolucionaria que ha actuado en la historia. Pero la burguesía, al derrotar al feudalismo, crea a su propio sepulturero, que es el proletariado industrial. Entonces, este es el movimiento dialéctico necesario, interno, de la historia. La historia tiene necesariamente este movimiento, dice Marx. Así como la burguesía enterró al feudalismo, va a ser el proletariado industrial, que es el fruto del desarrollo de la burguesía, el que entierre a la burguesía por el movimiento dialéctico de la historia, que va de negación en negación. O sea, la burguesía niega al feudalismo y el proletariado niega a la burguesía. ¿Y en quién deposita Marx esta exquisita tarea de derrotar a la burguesía y llevar a la humanidad hacia una sociedad igualitaria y sin clases? En el proletariado. Así que el proletariado tiene que universalizarse. Esta es la trampa de Marx. El proletariado tiene que universalizarse. Ahora, ustedes observen que si el proletariado tiene que universalizarse, primero tiene que universalizarse la burguesía. Es decir, toda expansión de la burguesía va a ser bien vista por Marx. No le va a preocupar, porque en tanto la burguesía se expanda, de ella, de sus entrañas, va a salir su sepulturero, que es el proletariado industrial. Así, Engels, en 1848, habla de la conquista de México por Estados Unidos. Es un texto que a nosotros hoy nos sorprende, pero tenemos que comprender que para Engels la historia debía surgir de la planetarización de la burguesía. Entonces, Engels dice, es extraordinario, es positivo que Estados Unidos conquiste a los perezosos mexicanos, porque Estados Unidos va a llevar a México modernas relaciones de producción capitalista. Y de estas modernas relaciones de producción capitalista van a surgir los proletarios modernos que van a derrotar a la burguesía y van a instaurar la dictadura del proletariado que va a conducir a la sociedad sin clases. Esta es la dialéctica tal como la veía Marx. Pero en esta dialéctica de Marx, la burguesía juega un papel fundamental. Sin burguesía no hay proletariado revolucionario. Entonces, Marx tiene que apoyar todas las conquistas de la burguesía, porque necesita a la burguesía para que surja de ella el proletariado redentor que Marx necesita. En consecuencia, Marx es un impulsor de la burguesía en India, en China, en México, menos en Irlanda, aunque, pero Irlanda, ojo, lo vamos a ver, Irlanda es una colonia blanca, y ahí Marx ve bien el problema. Bueno, volvemos y ya vemos esto. Es tan fuerte el pensamiento dialéctico de Marx que justifica hasta los horrores del progreso. Y, ojo, el pensamiento colonial de Marx forma un corpus muy importante en su pensamiento. No son dos o tres artículos sueltos. Pero, cuando termina el artículo a la dominación británica en la India, para justificar los estragos que Inglaterra ha hecho en la India, cita a Goethe, y el texto de Goethe es ¿Quién lamenta los estragos si los frutos son placeres? No mató a miles de seres Tamerlán en su reinado. O sea, hay aquí una justificación de la barbarie en tanto progreso. Si la barbarie implica un progreso justificada, está. O sea, a pesar de todos sus crímenes, Inglaterra es un instrumento del progreso. Un instrumento inconsciente, porque la burguesía cree que está triunfando, según Marx, la burguesía cree que está triunfando y dominando el mundo. Pero, en realidad, para Marx, la burguesía está creando la obra maestra que la va a destruir y que es el proletariado. Esto no pasó así, digamos. Esto, bueno, lo sabemos, pero no vamos a dejar de reconocer que hay otros textos de Marx sobre el colonialismo que implican un reconocimiento mayor. Por ejemplo, para ser libre en su casa, John Bull necesita esclavizar a los pueblos que están fuera de las fronteras de su estado. Analicemos esta frase. Para ser libre en su casa, John Bull, o sea, Inglaterra, necesita esclavizar a todos los otros pueblos que están fuera de su casa. Esto es el colonialismo, esto es el imperialismo. Y esto recuerda a una gran frase de John Bull Sartre en el prólogo a Fanon, donde dice, Europa se ha hecho a sí misma fabricando esclavos y monstruos. Ahora, en el pensamiento de Marx, también, quienes intentan defenderlo con toda buena fe, porque hay muchos que tienen, por supuesto, una relación pasional con Marx. Yo la tuve en algún momento, lo que pasa es que ya no tengo relación pasional con ningún filósofo. Pero tratan de defender a Marx diciendo, bueno, pero está la cuestión irlandesa. Marx entendió bien la cuestión irlandesa. Sí, Marx entendió bien la cuestión irlandesa, pero tengamos en cuenta que Irlanda era una colonia blanca. Y Marx, entonces, dice, la liberación de Inglaterra depende de la liberación de Irlanda, porque se da cuenta que Inglaterra, al explotar a Irlanda, compra a su proletariado interno, tal como, pero no ve que la explotación colonial ocurre lo mismo. Es por la explotación colonial que Inglaterra puede comprar a su proletariado interno. Ahora, en la cuestión irlandesa, sí lo ve. Esto, es decir, y esto no lo aplicó al resto del mundo. Esto lo aplicó a la cuestión irlandesa. En todo, en todos los otros esquemas de Marx, e incluso en el texto terrible que escribe sobre Bolívar, Marx aplica el esquema dialéctico. La burguesía tiene que planetarizarse para que surja el proletariado. Entonces, ahí sí la revolución es posible. Al final de su vida hay una carta de la populista rusa Vera Sassulich, que conmueve un poco a Marx porque Vera Sassulich le dice nosotros aquí, en la comuna rural rusa, ya tenemos el socialismo. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar 50 años de horror de la burguesía para entonces realizar la revolución. Y Marx se siente algo confundido y le dice no hay que tomar el capital como una teoría necesaria del desarrollo de la historia. No hay una fatalidad histórica, dice Marx. Pero, en realidad, la carta a Vera Sassulich es una carta, mientras que todos los textos de Marx son un corpus e incluso en el capital Marx cita estos textos avalándolos en su obra mayor, en su obra más trascendente. En suma, hay cosas que Marx no vio. La expansión colonial resultó retrógrada, resultó infamante para todos los países en los que penetró. No implicó progreso, implicó un atraso catastrófico. Entonces, por otro lado, lo que esencialmente no vio fue que la teoría de la dictadura del proletariado a través del Estado iba a generar dictaduras sanguinarias como, por ejemplo, las de Stalin. Y, bueno, y terminó eso por no ver y, afortunadamente, él, que no lo vio desdichado, es nosotros que lo vimos, que, después de la Guerra Fría, la que se impone es la burguesía neoliberal que es absolutamente despiadada. Pero la burguesía neoliberal, y con esto cierro, no ha triunfado. ¿Por qué un movimiento triunfa cuando soluciona los problemas que le había planteado su opositor? Y el neoliberalismo no ha planteado, no ha solucionado ni el problema de la desigualdad, ni el problema del hambre, ni el problema de la explotación. Al contrario, los ha agravado enormemente. O sea, Marx todavía tiene vigencia. Chao. Contrariamente a José Carlos Mariátegui, de quien habíamos rescatado el nacionalismo, por supuesto, peruano, que late en las páginas de su libro Los Siete Ensayos, los marxistas argentinos trasladan mecánicamente los esquemas de Marx, sobre todo los del manifiesto comunista, y bueno, y algunos otros, no tanto los del capital, porque bueno, les costaba más leer el capital, pero bueno, sí, algunos han leído el capital, pero quien más inteligente ha sido, y que sin duda no le niego que haya leído el capital, es en trasladar estos esquemas de Marx, fue Milcia Despeña, en una serie de libros que son muy valiosos, porque por algo uno ha polemizado con ellos, pero en Peña se da la perfecta traslación del pensamiento de Marx a la realidad argentina del siglo XIX, esto se puede ver en un libro como La era de Mitre, un muy buen libro de Milcia Despeña, uno esté o no de acuerdo, y donde Milcia Despeña dice que la única opción que tenía la Argentina era atraso con apoyo popular o progreso con oligarquía e imperialismo. Con oligarquía e imperialismo el avance, digamos, el progresismo era inevitable, pero se hacía a expensas de recibir el capital británico. Hay una célebre frase de Mitre que dice brindo por el capital británico y el esfuerzo argentino. Ahora, hay un movimiento popular en todo el interior argentino que es el movimiento federal que en determinado momento llega a tener un gran poder en las figuras de Felipe Varela, justo José de Urquiza y el Paraguay, que Milcia Despeña valora enormemente el Paraguay porque dice que es el único intento autónomo de desarrollo que hubo en América Latina. Este movimiento de resistencia del interior mediterráneo, Urquiza y el Paraguay fracasa por varias causas. Urquiza, ante todo, traiciona la batalla de Pavón y los caudillos federales son barridos a sangre y fuego luego de esa batalla de Pavón en una guerra de policía que Mitre declara a las provincias y la oligarquía argentina se entrega así a la vida fácil de entregarle el trigo y las vacas al capital británico. O sea que esta oligarquía no le entrega al país ningún futuro porque ya lo hemos dicho otras veces y lo vamos a decir ahora un país tiene futuro cuando crea un mercado interno y una industria para ese mercado interno. Ahora, preguntemos ¿qué podía hacer Ángel Vicente Peñalosa? ¿qué podía hacer Felipe Varela? ¿qué podía hacer Juan Facundo Quiroga? Bueno, podían hacer muchas cosas. El interior, pocos países de América Latina tuvieron una riqueza en el interior el interior está muy bien dicho el interior porque este país miró siempre para afuera porque la gente de las provincias no quiere que le digan el interior y el interior es mirar para adentro. Entonces, lo que hace la oligarquía de Buenos Aires es arrasar arrasar con toda la política que le oponían los caudillos federales y este fue un movimiento tremendamente sanguinario con dos mil gauchos asesinados al frente de asesinos como Ambrosio Sández y Razabal etcétera etcétera y bueno esto fue así. Mirciades Peña lo que postula es que la derrota de las montoneras federales era inevitable y lo postula porque está siguiendo los esquemas de Marx lo que ocurre es que el error de Mirciades Peña es el de creer que la burguesía de Buenos Aires era la burguesía en la que Marx pensaba pero Marx pensaba en otro tipo de burguesía en una burguesía dinámica creadora industrial que iba a generar proletarios la burguesía argentina no generó nada vivió de la abundancia fácil entonces Mirciades Peña va a decir hay una trágica impotencia de las montoneras aunque Felipe Varela se hubiera instalado en el fuerte de Buenos Aires no hubiera podido hacer otra cosa más que la que hizo Mitre su derrota a manos de la oligarquía era inevitable no hay nada inevitable en la historia pero digamos que Mirciades aferrado a la necesariedad dialéctica de Marx cree aunque lo odia Mitre y lo detesta pero sin embargo cree y lo justifica y dice que Mitre es la necesariedad histórica porque implica la relación de la burguesía argentina con el imperio británico entonces este factor capitalista para Peña va a ser progresivo mucho más progresivo de lo que pudieran imponer las montoneras del interior tampoco piensa en una posible conciliación entre el interior y Buenos Aires que hubiera dado otro país pero sin embargo Marx habrá pensado Peña habría aplaudido habría aplaudido el arrasamiento de la barbarie gaucha a manos de la civilización de la elite cultural de Buenos Aires no olvidemos que importan los estragos y los frutos son placeres no mató a miles de seres Tamerlán en su reinado no mató a miles de seres el general Mitre en su reinado y Domingo Faustino Sarmiento que en mi defensa dice ahora verán ustedes al militar al asesino estoy hablando sin embargo del gran autor de Facundo pero el gran autor de Facundo celebró celebró que hayan puesto la cabeza de Ángel Vicente Peñalosa en una pica es decir la crueldad la crueldad de Buenos Aires en su campaña punitiva en el interior después de la batalla de Pavón fue escalofriante y el arrasamiento del Paraguay fue un genocidio 600.000 muertos hasta luego nosotros estamos hablando de Argentina pero ojo todo esto es para América Latina todo esto ocurrió en América Latina las oligarquías nativas eliminaron a todos los elementos de mestizaje y a todos los pueblos originarios para establecer sus relaciones productivas con el imperio británico y así ocurrió así ocurrió la desunión la desunión completa de América Latina porque fue un gran triunfo de la diplomacia británica y las oligarquías nativas entonces aquí en una novela que escribí y que publiqué en 1990 La astucia de la razón hago un encuentro ficcional entre Karl Marx y Felipe Varela ¿cómo es la cosa? una hora antes de la batalla de Pozo de Vargas Marx aparece en el campamento de Varela bueno y Varela le dice Don Marx que alegría que honor tenerlo por aquí pero bueno no crea dice Marx porque vengo a decirle que por favor no presente batalla porque el triunfo de la civilización que representan los tabuada por estar unidos a Buenos Aires es inevitable usted en la batalla que va a dar Don Varela va a ser derrotado y Varela le dice ¿por qué voy a ser derrotado? porque hay leyes de la historia le dice Marx hay leyes de la historia y las leyes de la historia dicen que ese ejército que usted tiene enfrente al representar a Buenos Aires representa el progreso porque Buenos Aires representa el progreso en este país y si nos matan a nosotros a los gauchos dice Varela ¿quiénes van a venir a reemplazarnos a pelear contra Mitre por ejemplo ah no, no, no dice Marx cuando a ustedes los derroten la burguesía de Buenos Aires va a instaurar su poder por todo Buenos Aires y ahí van a surgir los proletarios revolucionarios que van a liquidar a esa burguesía ajá dice Varela usted va a ver que a sus proletarios revolucionarios le van a decir lo mismo le van a decir no peleen es inútil no peleen este bueno y se dan un abrazo es muy emotivo un encuentro y Marx se va y Varela le dice ¿cómo? ¿no se queda a ver la batalla? no, dice Marx ya sé el resultado bueno esto lo que muestra es que había en Marx una concepción determinista en este aspecto la dialéctica lo traicionó porque la dialéctica le hizo ver el necesario triunfo histórico de la burguesía la dialéctica le hizo ver que la burguesía tenía que triunfar en todas partes para que surgiera el proletariado revolucionario que iba a liberar a los hombres en todo el mundo para Marx entonces Felipe Varela representaba un orden arcaico un orden precapitalista precapitalista mientras que Mitre Mitre al estar aliado a la Europa capitalista representaba el rostro más progresivo en la República Argentina de modo que Marx igual que Milcia de Peña aunque con dolor aunque diciendo que pena como mataron a todos los caudillos como fue arrasado el interior y Peña se conduele más por la situación del Paraguay pero en el mismo esquema de Marx cuando dice bueno que pena todo lo que ha hecho Inglaterra en la India pero igual que pena pero no hay más remedio porque la historia tiene que avanzar así así avanza la dialéctica así avanza la dialéctica hay una necesariedad cuidado entonces con las necesariedades en la historia en la historia Walter Benjamin en sus tesis sobre filosofía de la historia texto excepcional hermético pero excepcional dice nada perjudicó más a la clase obrera alemana que pensar que nadaba a favor de la corriente no se nada nunca a favor de la corriente al contrario la corriente hay que hacerla eso es lo que hay que hacer la corriente no hay corriente no hay corriente la corriente tiene que ser construida militantemente por los pueblos de América Latina y quizás quizás estamos viendo algo de eso ojalá estemos viendo algo de eso pero no hay corriente en la historia nada está determinado nada está escrito lo único que es real es que los pueblos son los que escriben su propia historia y también los enemigos de los pueblos escriben su historia y por eso muchas veces masacran a los pueblos o sea que la lucha por la libertad de los pueblos es la lucha contra los opresores de los pueblos esa lucha no está garantizada no implica un triunfo ya necesario sino que siempre tiene que hacerse y ahí mejor que los mártires son los luchadores mejor que los muertos son los vivos y son necesarios entonces los que quieran vivir vivir para cambiar el mundo antes que esa idea de yo quiero dar la vida para cambiar el mundo guarda mejor digamos yo quiero vivir para cambiar el mundo es una óptica nueva pero creo que mucho más positiva mucho más positiva porque exalta el valor de la vida y niega la glorificación de la muerte que tanto daño hizo al menos en este país chao la expansión colonial resultó retrógrada resultó infamante para todos los países en los que penetró la burguesía argentina no generó nada vivió de la abundancia fácil no 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 CC por Antarctica Films Argentina